Y bueno, pues el día de hoy veremos cómo preparar un rico y delicioso jugo anticelulitis. El modo de preparación es muy sencillo y sólo nos tomará unos cuantos minutos en realidad. Los ingredientes que vamos a necesitar son piña, dos rebanadas de piña y un pepino. Y ahora, el modo de preparación. Hay que lavar y cortar los cubos del mismo tamaño, tanto el pepino como la piña. Hay que cortarlos del mismo tamaño. Después colocamos la fruta en trocitos pequeños en un extractor y hay que recoger el jugo en un vaso. Posteriormente, pues lo vamos a tomar en sorbos pequeños y si deseas, le puedes agregar uno o dos cubitos de hielo. Se recomienda beber el jugo de piña y pepino todos los días durante dos semanas. Hay que descansar una semana y volver a tomarlo una o dos veces por semana como terapia de mantenimiento. Con este sencillo jugo, pues tú vas a alcanzar a ver notables resultados en cuanto a la disminución de la celulitis en tu cuerpo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!